Y confiamos en el planteo del Gobierno Nacional que no iba a haber inflación. Ustedes ven a dónde estamos hoy día, teniendo que subir de parte nuestra el nivel de aporte en ese monto realmente importante, pero no vamos a dejar que la obra quede en la mitad. Vamos a hacer honor al convenio que firmamos y lo vamos a llegar hasta que terminemos la totalidad de las obras en ese sector. Nos aprestamos a un año muy electoral. Sabemos bien que en estos tiempos el diálogo pierde calidad, pero esperamos de esta manera seguir creciendo, seguir trabajando en compromiso con los vecinos. A los que están cerca les digo siempre, es como manejar en la niebla. Es muy difícil proyectar, pero estamos cumpliendo la proyección de lo que hemos hecho. Y por supuesto, el nuevo escenario que hoy estamos viviendo nos hace muchas veces cambiar el rumbo, mejorar el rumbo en función de la demanda y en función de las necesidades que tiene nuestra sociedad. Pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que proyectamos en el corto plazo. Y en el ámbito o en el marco de pensar en una mejora institucional ha habido cambios en la regla del juego cuatro meses antes de las elecciones. Creemos nosotros claramente que ese tipo de modificaciones y de cambios no aporta a la institucionalidad. Sabemos perfectamente que tratar de influenciar con los medios de comunicación a los miembros de la justicia no es sano para las instituciones argentinas ni las instituciones provinciales. Agradecerle a todas las entidades que nos están acompañando, que sabemos que muchas veces tenemos que discutir en una mesa, pero lo haremos como lo hemos hecho siempre, como se ha hecho siempre en este municipio. Durante mi mandato jamás se tuvo que acceder a generar ningún tipo de expropiación. Todo lo hemos hecho por convenio a lo que hemos llegado dentro del municipio. Para aquellos que creen que estar en el municipio es estar en un lugar de poder, les digo que están equivocados. En el municipio se está en un lugar del deber, donde todos los días tenemos que construir consenso, mejorar este quiebre social que se ha llevado en estos tiempos y en ese ámbito creo que podemos construir una sociedad mejor para todos los sanrafalinos. Muchas gracias a todos. Creo que voy a seguir trabajando fuertemente, que voy a seguir luchando por este departamento que amo profundamente. Muchas gracias a todos.